Estamos con Teyldel Galo, secretario general del sindicato de estudiantes y que hoy junto a padres y profesores ha presentado unas nuevas movilizaciones de la plataforma estatal por la escuela pública. Queríamos que nos comentaras pues cuáles son estas movilizaciones que habéis preparado. Bueno pues empezamos desde mañana mismo, día 11 de abril, con actos en los institutos y colegios públicos de todo el estado en la que estaremos profesores, padres y estudiantes explicando en qué consiste la contrarreforma educativa, qué consecuencias tienen los recortes de más de 5.000 millones de euros a la escuela pública que en este curso académico el Partido Popular ha retirado, qué van a suponer los 60.000 despidos que ya se han llevado a cabo a la escuela pública más los miles que presentan para el año que viene y también explicaremos que hay más ataques sobre la mesa. Está la contrarreforma universitaria que en los próximos meses o el próximo curso se conocerá que pretende continuar con la litización y con la privatización del acceso a la educación superior para los hijos de los trabajadores fundamentalmente. En un calendario muy amplio de acciones que como decimos empieza desde mañana mismo con actos informativos en los institutos y colegios públicos, el punto quizá que sea más destacado es una huelga histórica, una huelga de toda la comunidad educativa, desde la educación infantil hasta la universitaria, convocada por padres, madres, profesores y estudiantes para que quede una vez más claro que somos el conjunto de la comunidad educativa la que no acepta la imposición autoritaria que el gobierno del Partido Popular lleva adelante con la peor ley educativa que pretende en última instancia devolvernos a la escuela de los años 50, a la caverna educativa, donde existían reválidas que lo que hacían era impedir artificialmente la superación de los tramos educativos y que los estudiantes pudiéramos mejorar nuestra formación, donde existían itinerarios segregadores y clasistas que en función de las posibilidades económicas y el conocimiento académico de nuestras familias nos enviaban ya a un determinado nivel educativo y donde se pretende con esta nueva ley devolver los privilegios a la escuela católica que hace 35 años también gozaba dentro del sistema educativo. Y todo esto acompañado de unos recortes, como decíamos antes, de 5.000 millones de euros que la ley pretende hacer permanentes y abrir el camino para que se pueda seguir en esa línea. Por eso el 9 de mayo va a ser una huelga de carácter histórico con manifestaciones muy presumiblemente por las tardes en las que millones de profesores, padres, estudiantes y el conjunto de la sociedad, porque la educación es de toda la sociedad, de todos los trabajadores, saldremos a la calle a decir basta ya al desmantelamiento de la escuela pública. Este calendario que habéis elaborado acaba en mayo. No sé si es previsible continuar con él o hacer una nueva fase de movilizaciones más adelante. Bueno, desde el Sindicato de Estudiantes conocéis que desde el propio inicio de curso planteamos la necesidad de que toda la comunidad educativa saliéramos en unidad de acción contra esta contrarreforma. De ahí nació la primera semana de lucha con tres días de huelga apoyada y convocada también por la CEAPA. Continuamos con la lucha estudiantil organizando desde el Sindicato de Estudiantes la semana de lucha de febrero. Ahora vamos a lo que entendemos es un paso adelante. La huelga de padres, profesores y estudiantes, la primera vez en la historia. Es muy importante remarcarlo, pero en nuestra opinión, y así lo hemos dejado claro hoy, si el gobierno no retira esta imposición autoritaria, la movilización tiene que seguir y tiene que seguir incrementándose y profundizándose. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes no tenemos ningún problema en anunciar que si el gobierno no retira la contrarreforma y en septiembre-octubre continúan en las mismas, la respuesta estudiantil se redoblará. Y además, lo que hemos dicho hoy en la rueda de prensa, que también es un elemento a destacar, la defensa de la escuela pública forma parte de una lucha mucho más amplia. Estamos viendo cómo destruyen la sanidad pública, cómo acaban con las ayudas a la dependencia, cómo destrozan los subsidios a los más necesitados, cómo se desahucia a miles de familias, a las familias más desprotegidas y con una mayor necesidad de apoyo, precisamente. Por eso también en la rueda de prensa hemos lanzado desde el Sindicato de Estudiantes nuestro mensaje de solidaridad, especialmente en esta ocasión con la plataforma de afectados de la hipoteca, que igual que se dijo contra la CEAPA y el Sindicato de Estudiantes en octubre que éramos radicales, violentos, incluso se nos llamó terroristas a nuestros padres y a nosotros, hoy es la plataforma de afectados por la hipoteca y especialmente a Ada Colau quienes están siendo víctimas de esta campaña de criminalización salvaje. Desde el Sindicato de Estudiantes sabemos muy bien cómo se sienten en este momento estos compañeros y por eso queremos arroparles con todas nuestras posibilidades. De ahí que les vayamos a proponer en los próximos días realizar actos informativos conjuntos en las universidades públicas para que puedan también recibir la solidaridad que entre millones de jóvenes sentimos y tenemos cada vez que vemos una de sus acciones absolutamente legítimas y que lo que hacen es defender a los demás desprotegidos dentro de la sociedad actualmente. Los afectados por la hipoteca, como decías, están ahora en una situación parecida a la vuestra. ¿Tenéis algún consejo que darles? ¿Cómo habéis llevado vosotros esa campaña que a lo mejor podría haberse iniciado desde el gobierno contra vosotros? Bueno, nosotros a la plataforma afectados por la hipoteca no tenemos ningún consejo que darles solamente decirles que estamos aprendiendo mucho de ellos, de sus acciones que son una absoluta inspiración y que tienen mucho que ver con la fortaleza en la que las movilizaciones se van a continuar produciendo y se están produciendo actualmente. Son, en nuestra opinión, la luz que debemos seguir todos marcan el camino perfectamente de las acciones democráticas, pacíficas y legítimas que tratan de involucrar a la mayoría de la sociedad y ese pensamos que es el paso. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de podernos dirigir a ellos planteando que son nuestros compañeros porque al fin y al cabo, igual que nosotros defendemos la escuela pública muy posiblemente, bueno, seguro, muchos de los hijos de los que son desahuciados van a la escuela pública, ellos defienden a nuestras familias las familias trabajadoras son las que son desahuciadas por lo tanto, hay una sintonía completa en las acciones que defiende la plataforma de afectados por la hipoteca y la que defendemos quienes estamos en la plataforma de la escuela pública y en concreto desde el sindicato de estudiantes. Lo único que les podemos es animar a que continúan por el mismo camino que han marcado y que si ladran es que están cabalgando y que lo están haciendo con un paso muy firme. ¡Gracias!